¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a 24 AM. Iniciamos esta semana junto a ustedes. Para muchos la última de las vacaciones de invierno. Se espera una máxima de unos 18 grados en la capital. Una mañana muy fría, muy húmeda. Con algunas zonas con algo de precaución tienen que manejar porque todavía está congelado. Ayer tuvimos precipitaciones y agua-nieve en varios puntos de la capital. Así que a conducir con precaución, incluso bancos de niebla matinal a esta hora. Máxima de 10 grados, dice ahí. 3,7 a esta hora. Bueno, corregimos entonces. Ya vamos a tener el pronóstico del tiempo con Iván Torres esta jornada. Revisamos los principales temas, por supuesto, de este día lunes. Tras 10 días del corte de agua, volvió finalmente el servicio a Osorno. Sin embargo, ojo, aún hay mucha desconfianza entre los habitantes por la calidad del agua repuesta. El Ministerio de Salud decidió extender la alerta sanitaria por un mes para tener un plan de vigilancia epidemiológica que permita generar operativos y tener atención a posibles casos de enfermedades gastrointestinales. Vamos a estar, por supuesto, pendientes y atentos del desarrollo de esta información nuevamente en esta jornada. Y ya lo decíamos, se fue la lluvia, pero viene el frío. No solamente en esta mañana, sino que durante los próximos días ese cuadro se va a mantener. Mañanas muy frías. La mínima para hoy va a ser de 0 grados. Ya lo decíamos, una máxima de solo 10. Ya lo decíamos, la precaución para los próximos días. Se anuncia, además, el pic de enfermedades respiratorias. Y ya lo sabemos, lo comentábamos la semana pasada, hay alerta por los casos de virus sincicial. Y en otro de los temas que ha marcado, por supuesto, la pauta, está el caso de esta familia de un joven que falleció lamentablemente en Temuco. Y ellos denunciaron que no pudieron cumplir con la voluntad de su hijo al no haber existido disponibilidad de avión para el traslado de sus órganos desde la Araucanía hasta Santiago. Una situación que ha hecho poner en cuestionamiento el sistema de procuramiento de disponibilidad de infraestructura, sobre todo los días de fin de semana, en circunstancias que siempre está haciendo un llamado permanente a la donación de órganos. Acá, esa situación fue compleja. El domingo, finalmente, algunos de sus órganos pudieron ser donados, pero quedó sobre la mesa esta discusión. 6.33 minutos. Saludamos a Ignacio Martínez Ney porque también queremos revisar, como siempre, las principales noticias internacionales. Nacho, ¿qué marca la agenda a esta hora? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Buen día. Buen comienzo de semana. Buen día para todos. Bueno, mucha información. Vamos a comenzar con algunas imágenes de lo que está haciendo este voraz incendio forestal que está afectando al centro de Portugal. Desde el sábado, hace casi ya dos días, el peor incendio en lo que va del verano en ese país, con más de 800 bomberos que combaten las llamas en las últimas horas. Y un fuego que ya ha arrasado con más de 8.500 hectáreas, según las autoridades. Un pueblo tuvo que ser completamente evacuado. Al menos 30 personas heridas hasta el momento. El incendio se desató el sábado, como decía, en Vila de Rey, en el centro de Portugal y se ha extendido al municipio vecino de Macao, convirtiéndose en el peor del verano. Con un intenso trabajo que se ha visto duramente afectado por las condiciones meteorológicas, por el viento fuerte, por el calor intenso, que obviamente hace que se propaguen las llamas. Vamos a compartir más detalles sobre este grave incendio forestal que, como decía, está causando estragos en el centro de Portugal. También vamos a hablar de las tensiones en el Golfo Pérsico que han aumentado nuevamente en las últimas horas, con la toma por parte de Irán de otros buques. Y la captura de, según el gobierno iraní, varios espías internacionales. Y además de nuevas protestas muy violentas en Hong Kong este fin de semana contra la ley de extradición a China. Con todo esto vamos a venir un ratito. Hay una represión bien fuerte en el metro, en Hong Kong. Ya estaremos con eso. Nacho, gracias. De nada. Nos encontramos en unos minutos más. 6 con 34 minutos. Recordemos, abrigarse esta jornada a los que deben salir. Mire la máxima. Solamente se esperan 10 grados para esta jornada. Vamos a un breve alto. Ya regresamos con más 24 de hoy. Bien, regresamos. 6 con 39 delincuentes ingresaron a robar una vivienda y luego de escapar chocaron el vehículo contra un árbol. Y este se incendió. Vamos a conocer más detalles de esta y otras informaciones con Fabián Collado. Esta hora, Fabián, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muy similar a un caso que le comentamos la semana pasada en 24 AM en la comuna de Logar Nechea. Todo esto comienza, eso sí, en San Bernardo, cerca de las 9 y media de la noche. En calle 3 del Paine, un grupo de 13 delincuentes habían ingresado hasta una vivienda, saltaron la reja, habían robado varias especies para poder cargarlas en un vehículo y posteriormente darse a la fuga. Justamente cuando ellos estaban arrancando es que los dueños de casa estaban llegando hasta su propiedad, se percatan de esta situación y llaman a carabineros. Por eso es que los delincuentes estaban arrancando a toda velocidad por diferentes calles del sector para evitar ser capturados por parte de la policía. Fueron por calle Portales y por Márquez de la Plata. Es en este lugar donde perdieron el control del vehículo y se subieron a las bandejones centrales. Además, se terminaron chocando con un árbol. A raíz de esto es que el vehículo inmediatamente comenzó a encendarse. Los 13 delincuentes trataron de escapar, pero la policía venía muy cerca, atrás de la huella de ellos y por eso es que fueron capturados los 3 antisociales que habían participado de este robo. El vehículo se quemó por completo. Uno de los delincuentes era dueño de este automóvil. Además, al interior se quemaron gran parte de las especies que habían sido sustraídas durante las últimas horas por esta banda, donde no se descarta que hayan participado de otros robos en la comuna de San Bernardo. Nos recuerda mucho este caso a la comuna de Lovanechea. La semana pasada, donde delincuentes, luego de asaltar peatones, se terminaron con el vehículo incendiado. Pero en ese caso, el automóvil no era de ellos. Es diferente a esta historia de la comuna de San Bernardo, donde estos delincuentes van a ser puestos a disposición de la justicia durante esta jornada. Ah, revisamos más informaciones. Una noticia que dimos a conocer durante la jornada de ayer en 24 horas central. Un video impactante. Luego de que un grupo de jóvenes habría pulido el vehículo que compraron solo hace unas semanas allá en Maipú. Lo estaban grabando para ver cómo eran los resultados. Y justo llega un delincuente, el cual con armas de fuego los intimida y se lleva este automóvil que tenía solo algunos días de ser adquirido. Lamentablemente, la llave estaba al interior, tenía la llave electrónica. Por eso es que el vehículo pudo seguir su marcha. Y diferentes peritajes se estuvieron realizando con el fin de poder encontrar a los responsables y el vehículo en cuestión. Ya está confirmado que este automóvil fue encontrado en la comuna de El Bosque. Peritajes estuvo realizando el servicio en cargo de búsqueda de vehículos de carabineros. No se ha confirmado si es que hay personas detenidas, pero lo clave van a ser las huellas que van a quedar al descubierto en este automóvil con el fin de poder identificar a los responsables de este robo y lo que llama la atención, que fue prácticamente en vivo e indirecto. Como se había dicho en redes sociales, donde se difundió este video. Justo cuando estaban grabando para ver los resultados de este trabajo que estuvieron realizando los dueños, lamentablemente ocurre esta situación. Vamos a revisar parte del ambiente de este violento asalto que ocurrió en la comuna de Maipú durante este sábado. Pueden ver los reflejos. Son totalmente nítidos. No te mueves. No te mueves. No te mueves. No te mueves. Incluso posterior a esta situación tratan de pedir ayuda a uno de taxista, pero lamentablemente, ¿qué les dice él? Que estaba en pana y que no podía andar a su vehículo. Por eso es que hasta ese minuto queda esta situación, lamentablemente no le pueden seguir la pista a este automóvil. Pero a raíz de estas imágenes que fueron ampliamente difundidas por redes sociales es que en definitiva el vehículo fue encontrado en sus óptimas condiciones en la comuna de El Bosque. Durante las próximas horas se van a entregar más detalles y si es que hay personas que estén vinculadas a este violento asalto que es llamativo por decirlo menos, Gonzalo. Bueno, absolutamente, además les había quedado pero precioso el auto y se lo llevan. Bueno, afortunadamente lo encontraron en buenas condiciones, pero muy anecdótico sobre todo el video. Vayan Collado, gracias por el informe. Nos vemos más ratito. Chau. Deportes Bien, comenzamos la información deportiva con una gran noticia porque el Nico Yarrri se lleva su primer trofeo importante con el ATP Bastad. ¿Cómo estás, Rodrigo Arellano? Buena noticia el Nico. Muy buena noticia, Gonzalo. Para empezar la semana, un 7-6-6-4 muy bueno ante Londero. Y a nosotros lo que nos deja tranquilos más allá del primer título ATP de Yarrri es que, ¿te acuerdas que siempre decíamos Yarrri que le cuesta? Ganó el campeonato sin ceder siquiera un set. Algo muy bueno en cuanto a la confianza. Se transforma también en uno de los mejores definidores de Tyreek en el circuito ATP y logra llegar al puesto 38. Hoy día amanecimos con dos chilenos en el top 40. Algo que no ocurría desde hace más de 12 años con Nicolás Masú y Fernando González, con dos tipos ahí metiéndose muy arriba. ¿Te acuerdas también que antes hablábamos de que uno subía y el otro bajaba? Bueno, ahora está 37 Garín, 38 Yarrri. Yarrri, buena participación, buen cierre de año para la confianza. Sirve, si no era hora, dijo y va a ser después. Pero en su tercera final de campeonato ATP, entonces el Nico Yarrri logra levantar esta copa, logra levantar este trofeo y ahora también tiene que defender porque va a jugar al ATP 500 de Hamburgo, donde defiende la semifinal. Bueno, recordemos que el año pasado perdió en tres sets ante el georgiano Bacilachvili. Debuta mañana ante Alexandre Esverev, pero nos quedamos con el hoy. Y el hoy habla de un Nicolás Yarrri que, según él mismo lo reconoce, no ha tenido un buen año, no tuvo un buen arranque comparado con lo que había hecho el 2018, pero se logró enfocar, está ganando los partidos de manera más corta y aparte ya sumó un título. Sí, ¿no? Importantísimo, casi 70 millones de pesos en premio, lo que también es importante por todo lo que significan estas carreras, que también tienen alto costo, ¿no? Por todos los viajes, por lo que gastan también en preparación física, en sus equipos, en fin. Así que de todos los puntos de vista, en 360 grados, una gran noticia la del Nico Yarrri. Y claro, él decía, no partió bien este año y Garín fue al revés, pues partió como caballo de carrera y en este torneo de Bastat, Garín quedó fuera tempranamente, ojalá que también se ponga, ¿verdad?, las pilas, que tenga buena suerte y que mejore lo que quede el año. Sí, el campeonato, a ver, el circuito ATP es largo, de pronto puedes tener un mes en que físicamente no estás bien y hay un tema de confianza también, acá tiene que ver, y esto se lo contamos a ustedes porque ustedes ya nos reenganchamos nuevamente en esta onda tenística, no todos los campeonatos son iguales, ¿no? Hay algunos que son en más altura que otros, otros a nivel del mar, la pelota no entra igual, son todos estos conceptos que uno tiene que comenzar a recordar y a ir manejando. Lo bueno es que el Nico Yarrri se logra meter en una estadística especial, ¿no? Los chilenos ganadores de ATP, está Marcelo Ríos como el más ganador con 18, los leo acá, Fernando González con 11, su abuelo Jaime Fillón está con 6, al igual que el Nico Masú, después viene Hansen de Maester con 4, Pedro Rebolledo que alcanzó a sumar 3, y ahí está Cristian Garín con 2 y con 1 el Nico Yarrri. Si lo quieren escuchar, esto fue lo que dijo Nicolás Yarrri tras ganar su primer campeonato ATP. Hola a todos, bueno aquí estamos con la primera copita, la verdad es que estoy muy feliz que haya llegado después de varios intentos, nada, fue un partido muy duro, las condiciones estaban muy ventosas, y nada, estoy sumamente contento de haber podido sacarlo adelante, fue una semana increíble, donde jugué muy bien y nada, ahora queda celebrar el primero, cuesta mucho y hay que valorarlo mucho. Que estén bien. Ahí está entonces el Nico Yarrri levantando su primer trofeo ATP, ya esto no tiene descanso, de Suecia a Alemania, y mañana va a estar jugando ante Alexander Sverev, uno que se transforma ya en un conocido, estuvo jugando Sverev el fin de semana, un doble mixto de exhibición con Nicolás Masú, así que ahí lo pudo medir un poco, quizás algo le va a decir Nicolás Masú, y cómo se está acostumbrando ahí a la arcilla de Hamburgo, Alexander Sverev, también estaremos ahí con el debut de Cristian Garín en este ATP 500. Vamos ahora al fútbol, comenzamos a revisar goles, porque se está jugando la Copa Chile en nuestro país. Y arrancamos en el Estadio Nacional, hubo algunos incidentes con el Inchal, si logra tomar nivel, podría ser incluso alternativa a la selección chilena, a ojo con Ronald. Gol por Iván Morales, ni un peso menos, quizás un peso de más, el Colo Colo va a jugar con Everton, en los cuartos de final de esta Copa Chile, ahí está terminado el partido, nosotros escuchamos declaraciones desde el Nacional. Muy contento por los dos partidos, yo creo que la llave se gana de forma inobjetable, hicimos muy bien las cosas, le jugamos a Barnechea como un equipo grande, dejando bien clara la diferencia. Reunió el representante de Iván hace un par de días atrás con nosotros para traerle una propuesta por un equipo español, pero la verdad las cosas es que el número que trajo ni siquiera se acerca a la cláusula de salida que tiene Iván, y la verdad las cosas es que nosotros no estamos dispuestos a desprendernos de un jugador de la calidad de Iván, así que Iván es un jugador que está considerado por el cuerpo técnico, hoy día fue titular. Ojalá que tenga su chance de poder partir, sería muy bueno. Oye, todos abrigados, ¿ah? Se jugó con frío ayer. Sí, con mucho frío. En San Carlos, ¿no se tuvo que suspender? A ver, justamente una fecha de Copa Chile también con varios, hubo dos partidos suspendidos, ¿no? El de la Católica por Aguanieve y también el de Valdivia con Unión Española por la lluvia ahí que cayó en la región de los ríos. Nos vamos a este partido donde la Universidad de Chile le ganó a Depuerta Estebuco, pero por minutos lo pasó bastante mal. Fernando de Pol, el arquero nacionalizado chileno, fue una de las buenas figuras que logró sostener a la Universidad de Chile. Reiner Castro, ¿ah? Ojo con este jugador que verdaderamente ayer hizo pasar muy mal, perdón, el día sábado, a Beldaño, el central de la Universidad de Chile. Cosas que tiene que ver ahí Alfredo Arias. Pero este es el primer gol de la Universidad de Chile. Es otro también joven de la generación de Morales que está pidiendo cancha, Nicolás Guerra. El pase fue de Sebastián Uvilli, la Universidad de Chile, que lo comenzaba ganando por 1 a 0. Pero Nicolás Guerra también otro llamado a ser parte de los centros delanteros de recambio del fútbol chileno. La U, que volvía a llegar, volvía a insistir. Minuto 21 del primer tiempo. Y ahí está ese, no sé si tapadón de Gamonal o error de Venegas. Lo cierto es que estuvo muy bien. Ahí se equivocaba Venegas cuando quedaba en posición de adelanto. Muy bien, eso sí. Gamonal, el arquero de Temuco, en achicar la opción de remate que tenía Leandro Venegas. Uno que lo cuestionan bastante los hinchas, pero que por lo menos siempre está dispuesto a entregar algo por la Universidad de Chile. Otro contragolpe, una de las herramientas que tuvo el equipo de Alfredo Arias en este encuentro, que como lo decíamos, ojo, fue contundente, marcó dos goles, pero también tuvo... Bien el arquero ahí. Sí, bien Gamonal. No, es una buena figura que le tocó la mala suerte de descender con Deportes Temuco, pero es un arquero también de bastantes condiciones este portero que tiene el cuadro de Deportes Temuco. La U, lo decíamos, con el contragolpe, son estos detallitos los que va a tener que ir mejorando con un Nico Guerra, que en todo caso ahora tomó las banderas y marcó diferencias. Todavía hay que ver lo que va a pasar con Nicolás Sorosa. Para mí, está bien, toda su vida ha sido un jugador que ha tenido problemas de rendimiento físico por los 90 minutos, pero me parece que lo van a tener que trabajar un poquito más y que eso está haciendo Alfredo Arias. Tiene que durar un poquito más porque es trascendental para la U el rendimiento del Nico Oroz. Y acá está el 2 a 0 de la U, minuto 22 del segundo tiempo. Nicolás Guerra, otra vez Sebastián Ubilla en el desborde, el centro y Guerra, que marca el 2 a 0 para este triunfo de la U, que ya va a estar jugando el fin de semana por el Campeonato Nacional, donde está la principal tarea de los azules, frente al cuadro de Palestino. En los cuartos de final de la Copa Chile, su rival va a ser Cobresal. Vuelve al Salvador, entonces, la Universidad de Chile, que con estos partidos de Copa Chile, con el cierre que tuvo ante Deportes y Quique, retoma confianza para el Campeonato Nacional. Ojo con la Copa Chile, que le puede abrir también la opción a llegar a un campeonato internacional. Y nos vamos a revisar los goles de esta Copa Chile por todo el país en estos octavos de final. Unión San Felipe cayó por 1 a 0 antaudo exitaliano y quedó eliminado Fabián Torres en el único gol del partido. Nos vamos a este encuentro entre Cobresal y Deportes y Quique. El 1 a 0, Carlos Muñoz para Cobresal. Lo va a lograr empatar el conjunto iquiqueño a través de Diego Fernández, con esa buena definición. Sin opción, el portero de Cobresal, Miguel Vargas. Llega el 2 a 1 para el conjunto minero, Felipe Reynero, tras el centro trabado de John Santander. Y ya en el minuto 21 del segundo tiempo, el centro al área. Error en la salida, quizás, de Naranjo. Y es René Bugueño, 3 a 1, la victoria para Cobresal. Cobresal, y acá con polémica. Habían habido algunos límites y diretes durante la semana. Abría la cuenta Renzo López para el conjunto de Higgins, el uruguayo, pero Maximiliano Cerato, el fantasma Figueroa, había dicho que era un jugador que no era tan trascendente. Bueno, le terminó pagando en cancha. Maximiliano Cerato, 1 a 1, y clasificó Everton a la siguiente ronda. Y nos vamos a este partido, Newblense ante la calera. Primero está esa buena anotación de Diego Rojas, minuto 43 del primer tiempo. El formado en la Católica, que juega por la calera. Y acá estaba el empate. Vladimir Acuña, minuto 37 del segundo tiempo. Hubo que definir en lanzamientos penales. Y lo termina fallando ahí Andrés Díaz para Newblense, cuando el partido estaba 4 a 3 para la calera. Y el que termina anotando es Walter Bou. Clasifica entonces el conjunto de la región de Valparaíso en esta Copa Chile. Buenos goles. Buenos goles. Buenos goles. Sí. ¿Te parece si vamos a ver otro gol más? Pero Inter. Inter. Están que le hicieron un gol a la Juventus. Se fue un poquito. Oh, cauridos. Ay, ay, ay. ¿Qué van a hacer con ese plantel? Veremos qué sucede con Racing, donde también está Eugenio Mena, que no jugó en este partido. Y esta fue una de las peleas tremendas del fin de semana. Si me apuras a mí, yo lo digo, no soy experto en boxeo, pero lo comenté con algunos, leí a otros expertos de boxeo internacional, la mejor pelea del año. La mejor pelea del año en cuanto a lo técnico, estuvo ahí Manny Pacquiao desafiando al campeón del peso welter, Thurman, y le ganó en un fallo dividido, pero porque solamente era local Thurman, porque verdaderamente Pacquiao lo mandó a la lona en el primer round. A sus 40 años hizo una pelea espectacular, muy inteligente, le tocó recibir también, claro, un tipo 10 años menor como el norteamericano, obviamente te va a golpear, pero la pelea que hace Pacquiao, a sus 40 años ha Pacquiao, senador de Filipinas, tiene que recibir incluso hoy día lunes a los nuevos senadores. Bueno, lo están retirando desde el 2012. Desde el 2012 que vienen diciendo... Estupenda condición física del Pac-Man. Tremendo. Aparte que es un tipo que ha peleado y ha sido campeón en 8 categorías distintas. Es impresionante lo de Manny Pacquiao, que este fin de semana volvió entonces... Considerablemente más alto el rival, ¿eh? Sí, le sacaba... A ver, 10 años de ventaja. Una cabeza por lo menos casi. 10 años de ventaja y casi 10 de altura. Por eso que recordemos que en el boxeo al final se pelea por peso. Más allá en la altura lograban estar ahí en los 75 kilos, que más o menos era esta categoría. Y Pacquiao entonces logra ganar y dice, espérenme porque el próximo año con 41 voy a volver. Se va a tomar de acá a fin de año para ser senador y va a volver con todo Manny Pacquiao. Escuchemos algunas declaraciones de esta pelea del año entre Pacquiao y Thurman. Tu pregunta es si me voy a retirar, pero, ¿sabes? Todavía puedo dar una buena pelea y entretener a los fans. Yo sigo activo y él retirado. Dejen al hombre disfrutar su dinero. ¿Y de quién se refería en esa última? De Floyd Mayweather, que estuvo en la pelea, estuvo en primera fila, pero dicen déjenlo nomás descansar. Y nos vamos a Corea del Sur porque hay imágenes maravillosas, pero fría. Nada fría y con montos prácticamente dentro de lo pronosticado, entre 10 y 20 milímetros. En Santiago cayeron 12.2, en Colina 11.6, en el sector de Pirque, algunas estaciones marcaron que está acá, que estamos en presencia de este flujo de aire que viene desde el sur, que corresponde a una alta presión de origen polar. Eso explica el frío. Eso explica el frío. Y queda un resto de inestabilidad en la zona sur, pero muy poco. En general, lo más importante es destacar esta alta presión, que incluso va a dejar vientos moderados acá en la costa de Serena, en Talcahuano, no vale decir borde costero de las regiones de Coquimbo, la Serena, hasta parte de la región del Río Mío. Viento de 20, 40 kilómetros por hora, pero en la costa. Veamos detalles del pronóstico. La capital se encuentra nublada en este instante. Esperamos que despeje con una máxima, tal como decías tú, bajita de 10 grados. Hay diferentes temperaturas. Si bien es cierto, Santiago del Centro tiene 3.6, hay sectores que tienen un grado bajo cero, como por ejemplo en Pirque. Veamos detalles de inmediato del pronóstico para el día de hoy. Se mantiene muy nubosa la costa del norte, Arica, Iquique, Antofagasta, máximas parejitas, Copiapó también, con abundantes nubes, La Serena, cielo despejado, viento moderado, máxima de 13. También cielo despejado se espera en la quinta región, y me refiero a Valparaíso, una máxima de 13 grados. En Rancagua, despejado también Talca, Chillán y Concepción, con algunas nubes parciales. En la mañana, bancos de nubes bajas, bancos de nubes locales, pero en general esto tiende a despejar y máximas, reitero, muy bajas, no más allá de los 12 a 13 grados. En la región de la Araucanía, también con pocas nubes el día de hoy, una máxima de 10 grados. Valdivia también, parcial con 10, en Osorno, parcial con 9, Puerto Montt, con 8 grados, sí que yo en 7 grados. Atención, porque en Puerto Montt en la tarde se pueden producir algunos chubascos ocasionales en forma muy dispersa, nada más que eso. Seguimos avanzando, llegamos a la región de Aysén, eso es, viene de inmediato, ahí está, con una máxima en Coyhaique de 5 grados y algunos chubascos ocasionales. En Chile Chico, 6 grados, para Puerto Natal, 2 grados, precipitaciones de agua nieve, incluso, para Punta Arenas, 4 grados, y en Puerto Cuyhaique, un grado bajo cero, y también, por supuesto, con precipitaciones de agua nieve, en Punta Arenas, ocasionalmente en la tarde con algunos chubascos. Veamos de inmediato los próximos días. Mañana, cielo despejado, menos 1 y 14, el día miércoles, entre menos 1 y menos 2, por ahí vamos a andar, hasta una máxima 16, cero grados el día jueves, con nubes parciales en la tarde, ya se nubla el día viernes y sábado, sin lluvia, suben las mínimas, producto de la gran cantidad de nubes, y la máxima entre los 16 y los 14 grados. Lluvias por el momento, Gonzalo, la verdad que no se ven, y esta es la primera lluvia importante de julio, no hemos tenido nada más importante. El invierno, más fome de los últimos años, en términos de precipitaciones en el centro, y se nos está yendo julio. Yo lo estoy comparando... Parece que sin más lluvias. Yo lo estoy comparando el año 69, no en cuanto a cantidad de agua, sino el consumo, la población, en fin, es un año muy seco. Sí, preocupante, gracias Iván, que estén muy bien, buenos días. 7 con 7 minutos, vamos a retomar el contacto con el periodista Fabián Collao a esta hora para conocer más informaciones. Fabián, muy buenos días. Fría mañana. Muy buenos días nuevamente, Gonzalo. Mucho, mucho frío en las calles de la capital. Se siente bien congelado para la gente que está allá yéndose a sus trabajos, así que para que se abriguen bastante. Revisamos informaciones en relación a este video. este registro que se dio a conocer en redes sociales en la comuna de Maipú. ¿Cuándo? Un grupo de jóvenes hace solo una semana habían comprado un vehículo, estaban bien orgullosos por aquello, de hecho, también lo habían llevado a pulir para que quedara impecable, como ustedes van a ver en pantalla. Estaban captando este registro con su celular cuando llega un delincuente el cual los intimida con armas de fuego y se lleva el vehículo. Intentan correr lo más posible. Solicitan ayuda. Incluso aparece un taxi entremedio que estaba estacionado, pero lamentablemente el conductor dice que no los puede ayudar ya que se encontraba en Pana. Tenía algunos problemas mecánicos. Ahí es cuando ya se realiza la denuncia a carabineros y principalmente son los dueños que hacen denuncia por redes sociales también con este registro. Era parte de lo que querían exhibir, pero con motivo de orgullo para poder ver cómo les quedó el automóvil. Y lamentablemente terminó siendo una denuncia. Algo que rindió frutos en definitiva luego del mal rato, el mal momento que vivieron durante la tarde de este sábado se confirmó que carabineros del servicio en cargo de búsqueda de vehículos encontró en la calle La Primavera el automóvil en cuestión. Está en buenas condiciones, desafortunadamente no hay personas detenidas, pero tras haber encontrado el vehículo va a ser clave con el fin de poder encontrar a los responsables. Revisemos primero parte del ambiente de la situación en la que se vivió durante este sábado allá en la comunidad de México. Pueden ver los reflejos, son totalmente nítidos. vehículo avaluado en 13 millones de pesos que había sido sustraído. ¿Qué es lo que pasa? En un minuto en este registro se escucha las llaves, le gritan las llaves ya que tiene el sistema electrónico Star Stop, la llave electrónica la cual si hubiese estado afuera, si hubiese estado al exterior, el delincuente habría acelerado solamente algunas cuadras y el motor se hubiese detenido. Lamentablemente la llave estaba al interior, no se percataron de esto principalmente porque estaba de manera de exhibición el vehículo y estaba con el motor encendido. Lamentablemente tuvo otro trascendido, tuvo otro final esta historia en ese minuto porque ya el automóvil afortunadamente está en buenas condiciones. Revisemos las declaraciones que entregó tanto carabineros y la propia víctima quien estaba grabando este registro que fue difundido por redes sociales. Apuntó con el arma a mi amigo y se llevó el auto. Yo no hice nada, tengo hija y todo entonces no no tenía nada y entonces salimos detrás de él, apenas él corrió como pueden ver en el video pero el vehículo no tenía seguro nada, estaba recién comprado hace días que el tipo llegó solo llegó solo de ahí sacó el arma se llevó el auto. Llama la atención el delito porque la facilidad digamos con que lo hace este antisocial y lamentablemente los vecinos no acuden a la ayuda de la víctima. Claro, también hay que decir que se vieron un poco imposibilitados de poder ayudar principalmente en el caso del taxista que dijo que estaba con problemas mecánicos por eso es que no pudieron seguir a los delincuentes pero lo importante es que están en buenas condiciones de salud las dos víctimas que se encontraban viendo el vehículo y que fueron intimidados y que también que este automóvil ya fue recuperado y va a ser prueba clave para poder encontrar a los delincuentes porque posiblemente hay más involucrados en medio de este violento asalto. Vamos a revisar más informaciones nos trasladamos a la comuna de San Bernardo donde uno en vehículo terminó incendiado vehículo de los delincuentes luego de cometer algunos robos en esta comuna todo comienza cerca de las nueve y media de la noche son tres antisociales que llegan hasta un domicilio que está ubicado en calle 13 del Paine saltan la reja empiezan a robar diferentes especies electrodomésticos también joyas dinero en efectivo para posteriormente darse a la fuga justo cuando estaban huyendo los propietarios estaban llegando hasta su casa se percatan de que delincuentes estaban saliendo desde su propiedad y por eso es que realiza la denuncia a carabineros delincuentes que arrancaron a toda velocidad por calle Portales al llegar a Márquez de la Plata es donde pierden el control del vehículo y terminan chocando con parte del bandejón y también con un árbol salen inmediatamente de este vehículo el cual quedó muy destruido y terminó incendiándose carabineros venía a pocos metros atrás por eso es que los 13 delincuentes fueron denidos por parte de la policía uniformada además se logró recuperar parte de lo que habían robado porque la gran mayoría lamentablemente terminó incendiado al interior de este vehículo que pertenecía a uno de los delincuentes el cual no tenía mayores antecedentes revisemos algunos antecedentes a esta hora en 24 años se salían del domicilio particular se procede un seguimiento por parte de la víctima en contra de los detenidos llegando a calle Márquez de la Plata estos individuos chocan contra un poste alumbrado público lugar donde el vehículo comienza a incendiarse y estos se dan a la fuga el vehículo que se trasladaba los delincuentes eran propietarios de uno de los que están en estos momentos detenidos uno de los 13 delincuentes capturados sufrió una fractura de fémur y tuvo que ser derivado hasta el hospital de Barro Luco donde se encuentra con heridas fuera de riesgo vital pero de todas maneras son graves por eso se está viendo la evolución con qué objetivo cómo va a ser formalizado en dicho orsinto asistencial o va a alcanzar a ser dado de alta para poder ser derivado hasta el juzgado de garantía de San Bernardo junto a sus otros dos compañeros de delito que van a ser expuestos a disposición de la justicia durante esta jornada revisamos más informaciones salimos de lo policial para poder verificar que ayer ustedes lo están escuchando en el tiempo con Ivana de Torres llovió hizo bastante frío además que hubo nieve principalmente en el sector de la precordillera por eso es que muchas personas fueron hasta los diferentes centros turísticos cercanos o próximos a la región metropolitana como Valle Nevao y Farellones pero cerca de 12 horas 12 horas mucha gente demoró en poder descender desde estos puntos ¿por qué situación? ya que había muchos automóviles que no respetaron la ley de tránsito que obliga a llegar hasta ese punto con cadenas y por eso que tuvieron que descender hacia la capital muy muy lento esta situación lo que generó grandes atochamientos principalmente entre buses minibuses vehículos 4x4 etcétera además de eso entre las 4 de la tarde y la 1 y media de la mañana todavía había automóviles que se encontraban descendiendo pese a que algunos decidieron salir de la ruta y quedarse en sus vehículos esperando hasta allá que saliera la luz de este día para poder bajar especie de caos que se estuvo viendo alto tráfico vehicular entonces descendiendo y principalmente por no hacer caso a las cadenas obligatorias para subir a estos centros invernales a la región metropolitana Gonzalo hay que cumplir los requisitos por seguridad Fabián Collado gracias por todo el informe muy buenos días bueno veíamos la nieve verdad el frío y viene la baja de temperatura ya lo decía Iván Torres esta semana se prevé tal vez las mañanas más heladas y esto asociado al pic de consultas por enfermedades respiratorias las autoridades de salud insisten en el llamado a tomar precauciones por sobre todo el aumento del virus incisial Dani Linares va a desarrollar este tema tiene una entrevista desde ahora Dani adelante ¿cómo estás? ¿cómo estás Gonzalo? muy buenos días a todos también quienes sintonizan este programa estamos junto a Enrique París decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor expresidente del Colegio Médico con las enfermedades respiratorias que preocupan sin duda el virus incisial particularmente porque al menos influenza pereciera ya ir a la baja ¿no? así es los gráficos demuestran que la influenza A que era la que estaba predominando está francamente en retirada sin embargo está aumentando en forma semanal y muy importantemente el virus incisial respiratorio hemos tenido en las últimas dos semanas un aumento importante en relación a las semanas del año pasado de la misma semana 27-28 y esto significa que el pronóstico va a ser con una presencia viral de virus incisial muy muy importante y es por eso como decía Gonzalo la urgencia los servicios de urgencia están siendo atacados diría yo por el mismo virus porque este virus afecta a los niños a los niños pequeños fundamentalmente ¿de qué se trata el virus incisial para que también la gente lo pudiera relacionar con síntomas de poder prevenir porque es un virus que no es prevenirlo con una vacuna como por ejemplo la influenza así es muy bien este virus no tiene vacuna tiene la posibilidad de colocarse un anticuerpo monoclonal que entre paréntesis está en el GES AUGE pero es para niños muy calificados este virus afecta fundamentalmente a los niños pequeños menores de dos años pero más insistentemente o con más potencia a los menores de un año es un virus que produce un cuadro llamado bronquiolitis es decir una lesión interna de los bronquios muy pequeños y entonces el niño se obstruye a diferencia de la influenza que no se presenta así en niños en el virus incisial el niño va a tener obstrucción mucha mucha tos mucho decaimiento falta de apetito puede tener fiebre pero puede tener hipotermia también retracción de las costillitas aleteo nasal y obviamente no va a querer alimentarse entonces en ese caso la mamá tiene que consultar primero en el servicio de atención primaria si es que hay uno cerca y si no en algún servicio de urgencia consultando precisamente por lo que esté señalada es que este virus también ataca a los servicios de salud porque están atochados ¿en qué diagnóstico los padres deben consultar? ¿con que se presente uno de estos síntomas o tiene que esperar más o menos que vaya evolucionando esto? no, yo creo que el síntoma más llamativo en este caso va a ser mucha tos y retracción costal y si acercan el oído a la espalda del niño van a escuchar un silbido eso significa que el niño está obstruido porque este virus produce obstrucción bronquial que curiosamente no pasa bien con el salbutamol aquí hay que usar una sustancia que se llama adrenalina racémica ojalá o adrenalina nebulizarlo con eso y con eso se mejora el problema del virus incisial es que en el niño produce dependencia de oxígeno es decir el niño comienza a necesitar oxígeno y eso obviamente no se puede dar en la casa y no se puede dar permanentemente en la urgencia entonces estos niños se hospitalizan y eso también recarga mucho obviamente los servicios de pediatría aumenta la hospitalización y estuve revisando la estadística nacional hay muchos niños hospitalizados a lo largo de todo Chile por el virus incisial doctor, en términos de estadística en comparativa a años anteriores se habla de un virus más agresivo durante esta temporada de invierno las cifras que pertenecen también poder demostrar que esto podría ser incluso peor dentro de las próximas semanas en el caso de la influenza fue así un virus mucho más agresivo cuatro veces más pacientes que el año pasado en el virus incisial respiratorio estamos viendo ya que en las últimas dos semanas tenemos más casos que el año pasado pero analizados por semana todavía no llegamos al aumento máximo del incisial yo creo que va a seguir aumentando y por eso que tenemos que estar preparados la subsecretaria ha dicho que en dos o tres semanas más vamos a tener el máximo de la presencia pero si uno mira los gráficos que hace el ISP que son magníficos la curva para influenza para sincicial es mucho más alta que el año pasado así que yo creo que hay que estar muy muy preocupado doctor hablamos de preocupación sobre todo de los más pequeños de la casa que es por los más propensos a este virus pero también afecta a adultos mayores o también a personas adultas también se puede presentar con esa misma cantidad de síntomas exactamente afecta a los adultos mayores pero con menos sintomatología ahora si desgraciadamente el adulto mayor tiene una cardiopatía o tiene una enfermedad bronquial obstructiva crónica un enfisema pulmonar podría también comprometerse en la parte baja del pulmón y también presentar obstrucción así que hay que estar atento de hecho un adulto mayor que sienta un poco de tos que sienta un poco de rinitis de secreción nasal ojalá no se acerque a un niño pequeño menor de un año porque puede el adulto tener el virus sin darse cuenta y a propósito de eso este virus Dani tiene la particularidad de que puede permanecer en la superficie 20 minutos 30 minutos por lo tanto si un niño tose y bota moquito a la superficie queda el virus ahí por lo tanto hay que estar limpiando también con agua con cloro para evitar que el virus permanezca en la superficie Doctor Pares muchas gracias por esas recomendaciones respecto al virus inicial sabemos que es ya una semana ya la segunda quincena de julio preocupados por cierto de la enfermedad respiratoria y las bajas temperaturas Gonzalo se siente bastante frío esta mañana aquí en la región metropolitana así que ojo con lo más pequeño ojalá algunos aprovechen temporada de vacaciones para salir más tarde de casa y evitar también estar expuestos a las bajas temperaturas si buen punto gracias al Doctor París también por esta entrevista gracias Dani buen día buen día vamos a otro tema relacionado con el ámbito de salud porque un joven de 27 años se murió en Temuco pero su deseo de ser donante no pudo ser cumplido totalmente problemas logísticos de traslados lo impidieron al final solo dos receptores fueron beneficiados y no seis que podrían haber sido trasplantados César Campos nos va a contar más detalles de este caso César buenos días como estás muy buenos días claro una situación bastante dolorosa pero que también mantiene indignada a la familia de Joaquín Bustos Palma de 27 años un joven kinesiólogo de Temuco un joven deportista un joven bastante sano un joven artesano incluso tenía su propio emprendimiento y que lamentablemente nos han dicho siempre hablen con la familia en los almuerzos familiares sobre la donación de órganos él lo dijo en vida se lo dijo a sus amigos más cercanos se lo dijo a su familia él dijo si me pasa algo de aquí para adelante bueno yo quiero ser donante la historia comienza el día viernes cuando él se siente bastante mal estaba compartiendo con su polola es trasladado rápidamente a la clínica alemana luego de varios exámenes se le dice a la familia que tiene un aneurisma y que lo más probable lamentablemente es que tuviera una muerte cerebral cuando la familia sabe esto conversa con el equipo de médicos tratantes de la clínica alemana de Temuco y les dicen que efectivamente él es donante había dicho en vida que quería donar sus órganos allí se produce algo que todavía no sabemos qué ocurrió pasaron las horas del día sábado tratando de realizar este procuramiento extraer los órganos para que pudieran llegar a Santiago o a distintas regiones del país pero algo ocurrió de que el equipo médico de la clínica alemana le dice a la familia le confirma que no se puede hacer este procuramiento multiorgánico porque no había un avión había algo logístico que no se pudo lograr no pudo haber transporte aquí en la región de la Araucanía para específicamente llevar esos órganos de ahí la indignación de la familia ¿qué pasó? ¿qué pasó con este problema logístico? bueno conversamos con el Ministerio de Salud alguien dio las explicaciones allá en Santiago y esto fue lo que nos dijo él fue donante esa donación va a destinada a dos personas que van a salir de la condición precaria de salud en que estaban y en relación a la condición de multiorganico digamos de su procedimiento este no fue posible por razones logísticas muy particularmente relacionadas también con los tiempos que nosotros requerimos de efectuar el nuevo implante en el receptor ¿qué pasó con este problema comillas logístico? bueno ¿qué pasó con la FACH con carabineros con las empresas privadas? bueno es lo que vamos a saber seguramente hoy día yo quiero invitar a Marcelo Caro Marcelo Caro es muy amigo de la familia de Joaquín muy amigo de Joaquín también ¿no es cierto? Marcelo me imagino la indignación de no poder cumplir el sueño de Joaquín en vida o sea más que la más que la indignación es la es la pena que que tenemos todos que tiene la la mamá de Joaco los amigos porque él quería lo conversamos y él el cuerpo era una herramienta para ser feliz y lo que quería él era una vez que no estuviéramos ocupar su su cuerpo para seguir haciendo felices a más personas y era un poco la la tónica y el consuelo que teníamos en algún minuto de que se iba a seguir haciendo felices a seis personas más en este caso que que una vez antes que se que se diagnosticara oficialmente la muerte cerebral ya se sabía que 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 habían seis personas esperando los los órganos así es habían seis receptores ya compatibles de alguna manera tú quieres y la familia quiere que esto no se vuelva a repetir que se marque un precedente y que si esto ocurre en cualquier región del país haya transporte ¿no? la logística funcione acá nosotros no sabemos qué pasó la respuesta oficial que nos dio la la clínica la respuesta que le que le dio a la a la familia cuando se consultó fue que no había no habían aviones disponibles después se nos ha tratado de decir que en realidad que si había aviones disponibles hay algunos que han dicho que gente que quiso prestar ayuda y no pudo con sus aviones creo que el club aéreo de Temuco quiso prestar ayuda pero el sábado las condiciones climáticas no se dan para que los aviones de los que disponían ellos volaran a Santiago entonces la idea es un poco que hagamos conciencia como país que hagamos conciencia como persona de que si son los aviones los que faltan en este minuto que vendamos los aviones de guerra y compremos aviones para 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 estas situaciones que no necesitamos aviones para para quitarle la vida a la gente necesitamos aviones para salvar vidas necesitamos o sea la respuesta no puede ser es válida se entiende puede ser que no estaban las condiciones climáticas para los aviones con los que se disponían en Temuco desde Rancagua hacia el sur Chile llega hasta la Antártica pero ustedes se preguntaban que pasó con las fuerzas armadas por ejemplo con carabineros con las faches que ocurrió con eso tampoco tuvieron respuesta no la verdad en ese minuto no la respuesta que se dio de parte de la clínica en este caso entre paréntesis la clínica alemana acá en Temuco hizo todo lo posible somos todos testigos de que la clínica se portó espectacular pero no no hubo una respuesta concreta de parte del por qué fue entonces eso es lo que eso es lo que necesitamos la familia quiere saber qué pasó porque la respuesta fue que al otro día a las 7 a las 7 de la mañana podía haber un avión Juaco ya llevaba todos sabíamos que Juaco ya no estaba con nosotros desde el viernes haber aumentado la agonía el cuñado de Juaco que es muy cercano era es médico y él y los médicos que estaban ahí que eran amigos de Juaco todos sabíamos que los órganos ya no iban a servir a las 7 de la mañana o sea hay que hay que analizar qué fue lo que qué fue lo que o qué es lo que está pasando para para mejorarlo y que esto sea 24-7 no podemos no puede ser una respuesta que de 8 a 5 de lunes a viernes solamente uno puede ser donante el fin de semana también las 24 horas tienen que estar en los protocolos estamos de acuerdo que debe hacer así el protocolo que quede un precedente lo decíamos respecto de si ocurre en cualquier región del país evidentemente no pueden haber estos problemas comillas logísticos para salvar la vida de más gente en nuestro país eran 6 personas que podían ser salvadas con este procuramiento con estos órganos que donó Joaquín en vida pero lamentablemente por un error insisto logístico que se tiene que revisar a nivel país lamentablemente esas personas van a tener que seguir esperando son cerca de 2000 personas las que esperan un trasplante aquí en nuestro país así es muchísimas gracias por ese informe también por la entrevista muy buenos días 7 con 29 minutos recuerde muy fría mañana pero la máxima va a ser baja así que a prepararse si debe salir máxima de solo 10 grados acá en Santiago para esta jornada vamos a una breve pausa y ya regresamos con más 24 AM 7 con 34 minutos finalmente el agua volvió a Osorno las autoridades y la empresa sanitaria informaron que el 100% de los clientes tenía repuesto el suministro la falta de agua generó millonarias pérdidas para el comercio y la gente sigue con dudas sobre la calidad del agua que ha regresado bueno Josepa Iturriaga nos cuenta Josepa muy buenos días adelante con la información entiendo que también las dudas están en el municipio ¿no? Sí, ¿cómo estás Gonzalo? muy buenos días finalmente después de 10 largos días retornó el suministro de agua potable aquí a Osorno un proceso que se desarrolló con total normalidad con total tranquilidad llegó primero a algunos sectores luego a otros en los últimos sectores en llegar fue por ejemplo en Rawe y también en Franque dos de los sectores más afectados producto de este extenso corte de agua estuvimos conversando con los Osorninos cómo fue este proceso cuáles son sus impresiones también luego de 10 largos días sin suministro de agua potable incluso estuvimos con ellos en ese preciso momento cuando abrieron la llave un hecho que puede ser muy simple puede sonar muy sencillo sin embargo acá tomó un valor distinto acá en el sur del país tenemos impresiones los invito a revisarlas acá le acabamos de hacer una medición de cloro me arroja 0,39 cabe decir que el mínimo es de 0,2 a 2 así que por ende está dentro del estándar y el pH que está en 7,8 que es prácticamente neutro y la temperatura 8,5 es potable entonces la gente puede tomar esta agua así es ¿llegó el agua o no llegó el agua a su casa? llegó por lo menos acá en las quemas ¿con potencia todo bien? sí, todo bien creo que quedamos sin agua el día jueves hasta el día sábado sí, nosotros hemos tenido agua en el departamento mantiene reserva y el agua está 100% utilizable hay que tener la precaución solamente de hervirla para mayor seguridad ¿cierto? pero lo que es lavar ropa hemos estado bien nosotros bueno y precisamente precisamente mientras el suministro retornaba aquí en Osorno surgió una nueva polémica esto porque la municipalidad tomó la decisión de cerrar tres centros de salud familiar aquí en Osorno ¿por qué? ¿a qué se debía esto? desde la municipalidad aseguraron que una de las muestras que se están tomando en el agua potable particularmente de estanques dijo que tenía microorganismos ¿qué son estos microorganismos? esa era la gran pregunta desde la municipalidad aseguraron que era mejor preguntarle a la Seremia de Salud fuimos precisamente en busca de ella y aseguró que se trataba de coliformes fecales un hecho por supuesto que causó bastante revuelo aquí en Osorno más aún cuando justo este día estaba retornando el suministro un día histórico para la comuna y ocurre esto coliformes fecales se habrían encontrado al interior de un estanque ubicado además al interior de un centro de salud familiar ubicado en Rague Alto tenemos también declaraciones por parte de la autoridad eso es lo que yo tengo que ahora informarme porque él habla de un evento de ayer de un estanque en el Cefam de Rague Alto que habría estado en este caso contaminado lo cual es lo real con coliformes fecales lo cual es real porque no nos olvidemos de que de hecho no tiene por qué ser exclusivamente eso pero muchos de los camiones aljibe que llevaron municipales no todos pasaban al check del camión residual independientemente de eso nosotros hicimos una línea de control que no era solo los camiones aljibe ustedes nos vieron en fiscalizaciones camiones aljibe estanque red en fin bueno una noticia que por supuesto no cayó nada de bien aquí en la municipalidad aseguraron que estos centros van a permanecer cerrados hasta que al menos la autoridad sanitaria se refiera nuevamente respecto a ello coliformes fecales una noticia que por supuesto ha causado impacto acá en la comuna se está investigando el tema eso sí si son o no coliformes fecales como según habría anunciado la Serem tenemos también la declaración por parte de la autoridad acá municipal y la única que salió con observaciones fue el día de ayer que habla de microorganismos que hasta el día de hoy no sabíamos de qué se trataba y que a través de los medios de comunicación hoy día se sabe que son coliformes queremos que la comunidad esté enterada nosotros cerramos los sapos porque no podemos poner en riesgo a la población de hacernos cómplices de hoy día lo que la Seremi no ha hecho que solamente su trabajo es darle tranquilidad a la comunidad sonina que así se lo merece que ha estado más de 10 días sin agua de que efectivamente el agua que está consumiendo no tiene ningún tipo de contaminación bueno pese a esta polémica aquí en Osorno hay que destacar que ya retornó el suministro de agua potable en la totalidad de los hogares incluso también en los sectores que se vieron más afectados así también lo destacó el presidente de la república Sebastián Piñera a través de sus redes sociales vía Twitter anunció esta reposición del suministro y además anunció por supuesto que se van a endurecer las multas a la empresa responsable la empresa ESAL estuvimos conversando también junto al intendente Harry Jurgensen quien destacó este proceso que se ha desarrollado hasta ahora con total normalidad creo que viene un antes y un después porque aquí se va a legislar se van a aumentar las exigencias de normas porque no podemos correr el riesgo nunca más que una ciudad como Osorno esté realmente expuesta a no tener agua potable durante 10 días es algo terrible este es un proceso que naturalmente debe realizarse investigarse y como consecuencia van a haber muchas consecuencias aquí van a haber multas van a haber compensaciones a todos quienes sufrieron estas consecuencias y el tema de la concesión es un tema que puede ocurrir o no puede ocurrir de acuerdo a la investigación y los datos que se apliquen bueno pero estos 10 días sin suministro de agua potable no solamente causaron la indignación por parte de la comunidad sino también dejan millonarias pérdidas cerca de un millón de dólares diarios de pérdida eso es lo que ha ocurrido aquí en Osorno y precisamente para abordar este tema estamos a esta hora junto al presidente de la cámara de comercio aquí en Osorno Juan Horacio Carrasco bueno millonarias pérdidas deja ya estos 10 días un suministro de agua potable efectivamente esta ha sido una crisis que nos ha afectado gravemente ha producido un impacto en todo lo que es el comercio y los rubros que nosotros representamos nosotros representamos el comercio los servicios la industria y el turismo y haciendo un catastro de todo este tema hemos podido detectar que es un millón de dólares diarios que está perdiendo nuestra economía local nuestra economía comunal un tema que no solamente afecta a quienes ejercemos el comercio estas actividades comerciales sino que finalmente afecta a toda la comunidad porque son menos menos cantidad de dinero que va a estar en la ciudad dando vuelta y realmente esperamos que esta empresa se haga cargo de este tema es por ello que nosotros como cámara de comercio hemos solicitado un recurso de protección en la corte de apelaciones de Valdivia este recurso ya fue acogido hace muy poco esa es una muy buena noticia y este recurso lo que persigue es que se reintegre se vuelva al estado de derecho porque hoy día están siendo vulnerados algunos derechos que están avalados por nuestra constitución nacional como es el derecho a la salud física a la salud psíquica y el derecho a la libertad económica estos derechos son también acciones legales y preocupa también sobre todo lo que está pasando con los pequeños empresarios los pequeños emprendedores que incluso algunos de ellos dicen han tenido que cerrarse los locales a raíz de lo ocurrido por supuesto o sea como en todas las cosas lamentablemente la gente más humilde la gente más sencilla los emprendedores que están iniciando sus negocios muchos de ellos apalancados con préstamos de los bancos etcétera financieras hoy día están siendo muy afectados los más grandes las cadenas comerciales ¿verdad? han sufrido también las incomodidades que significa no tener el agua potable pero el daño mayor efectivamente se ha producido a los pequeños a los medianos empresarios a los micro empresarios ¿verdad? que han tenido que cerrar sus negocios sobre todo los gastronómicos o los hoteles los hostales que hay acá estamos en vacaciones de invierno y eso ha provocado que los turistas que iban a venir hayan cancelado toda su reserva entonces evidentemente este es un duro golpe que se ha dado durante esta semana pero que se va a extender en el tiempo dado que van a tener que recuperar esos ingresos de alguna manera ya todo debería estar en total normalidad día lunes retorno también ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué visión aparatas? una muy buena noticia para la comunidad que se haya repuesto el normal suministro de agua potable en la zona nos alegra esto ha sido fruto de un tremendo trabajo de nuestras autoridades intendente alcalde gobernador que han sabido cómo llevar esta emergencia no obstante aquí hay un gran responsable que es el SAL yo espero que se revise la relación contractual que tenemos con estas empresas se revise el tema de la concesión reconocemos efectivamente que las concesiones a nivel nacional son parte de nuestro desarrollo económico como país pero estas concesiones tienen que ser supervisadas tienen que revisarse muy bien los protocolos para que no vuelva a ocurrir esto muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno ahí están entonces las declaraciones por parte de Juan Horacio Carrasco respecto a lo que está ocurriendo también acá con el comercio a raíz de estos 10 días sin suministro de agua potable hoy todo debería ya estar resuelto debería ya todo haber vuelto a la normalidad nosotros por supuesto vamos a seguir muy atentos aquí en Osorno Gonzalo por supuesto que sigue la emergencia aparentemente ya controlada después de varios días pero sigue abierta y ahora viene el capítulo de cuáles van a ser esas duras sanciones que prometen las autoridades y también supuestamente la superintendencia de servicios sanitarios estaría evaluando el tema de la concesión estaremos muy atentos Josefa buenos días gracias por tus informes Internacional un gigantesco incendio que está afectando a Portugal es parte de las noticias internacionales que marcan la pauta Ignacio Martirine con nosotros Nacho que tal Gonzalo muy buenos días nuevamente buen día para todos bueno lo anunciamos más temprano nuestro adelanto Portugal sigue luchando este lunes contra el peor incendio en lo que va del verano en ese país europeo más de 800 bomberos combaten las llamas desde el domingo el grave incendio forestal ya arrasó unas 8.500 hectáreas según las autoridades y un pueblo entero tuvo que ser evacuado debido a que las llamas estaban muy cerca al menos 30 personas han resultado heridas hasta el momento el fuego que se desató en Vila de Rey en el centro del país se extendió al municipio vecino de Macao y se ha convertido como mencionaba en el peor del verano los intensos vientos que hay en la zona dificultan además el trabajo de las brigadas que ya lograron controlar gran parte del área del fuego cuyo perímetro superó los 50 kilómetros también hay un intenso calor obviamente porque es verano y eso dificulta las tareas y ayuda a propagar las llamas sin embargo la preocupación se mantiene precisamente en torno a esto al empeoramiento de las condiciones meteorológicas en la región que han ocasionado que el fuego no pudiera ser detenido todavía a los trabajos se sumaron 14 aviones y 250 camiones de bomberos la policía ya inició una investigación criminal para hallar al autor material del incendio que se cree que fue intencional o por lo menos una negligencia humana que habría ocasionado que se desataran las llamas en esa región portuguesa avanzamos en otras noticias Irán anunció que detuvo a 17 supuestos espías de la CIA estadounidense según lo informó el Ministerio de Inteligencia de la Nación Islámica algunos de los presuntos espías norteamericanos han sido condenados a muerte según indicó la agencia oficial Fars sin precisar a cuántos se les realizará esta sentencia los miembros de la presunta red de espionaje trabajaban en centros sensibles y vitales incluyendo los sectores económico nuclear militar y cibernético según la agencia las autoridades estadounidenses todavía no han hecho declaraciones sobre este tema pero la tensión obviamente va a aumentar en esa región del Golfo Pérsico por otro lado el Reino Unido reiteró el fin de semana que tomará medidas contundentes Irán no libera uno de sus petroleros que fue capturado el viernes en el estrecho de Hormuz y en la más reciente confrontación en el marco de las tensiones que también involucran a Estados Unidos en esa importante ruta marítima Irán hizo además su bandera en este petrolero el Estena Impero luego que fuera detenido por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria el canciller británico Jeremy Hunt dijo que el incidente mostraba señales preocupantes de que Irán podría estar eligiendo un camino peligroso de comportamiento ilegal y desestabilizador además de Reino Unido que ha intentado mantener la calma y bajar las tensiones además de sostener el acuerdo nuclear de 2015 para Irán del cual se salió de manera unilateral de Estados Unidos y se han generado también las tensiones en esa región Un tema que no contribuye otro pelo más a la sopa en materia internacional y también económica por qué no decirlo ya teníamos con la guerra comercial entre China y Estados Unidos ahora esto y por qué tan importante porque un quinto del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz por lo tanto ojo ahí también con el precio de que puede subir nuevamente el petróleo ya se ha disparado en algunas oportunidades a través de esta situación que ya lleva varias semanas Otra noticia que destacábamos más temprano y que tiene que ver con nuevas protestas por séptimo fin de semana consecutivo en Hong Kong muy violentas realmente no solo hubo disturbios y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes sino que muchos manifestantes fueron agredidos por civiles en un importante metro en uno de los principales metros del centro de la ciudad de la capital de Hong Kong miles de personas volvieron a salir a las calles para protestar contra la polémica ley de extradición a China continental pese a que fue suspendida ya por el gobierno de la isla como mencionaba hubo diversos incidentes que estamos viendo en estas imágenes nuevamente con una violenta represión por parte de las autoridades y también con ataques a los manifestantes que siguen exigiendo la eliminación total de este polémico proyecto de ley y además piden que se formen comisiones que investiguen a las fuerzas de seguridad acusadas de utilizar violencia desmedida contra las movilizaciones los organizadores afirman que la convocatoria de este domingo superó las 10.000 personas en Hong Kong territorio semiautónomo el movimiento social ya lleva más de un mes y este es el séptimo fin de semana consecutivo en que la población sale a las calles el movimiento comenzó con el rechazo directo a la ley que autorizaba las extradiciones en determinadas causas a la China continental y a otros países y era visto además como un intento de Beijing de ejercer mayor control sobre Hong Kong pero luego las protestas ampliaron sus reclamos exigiendo mantener las libertades individuales que deberían prolongarse hasta el año 2047 según el acuerdo que determinó que el territorio dejara de ser colonia británica y pasara nuevamente a la soberanía china en 1997 firmado entre Londres y Beijing también ha habido protestas contra los comerciantes chinos que llegan al territorio de Hong Kong a comprar productos y después revenderlos obteniendo ganancias importantes y perjudicando a los comerciantes locales bueno India lanzó finalmente de manera exitosa una sonda a la luna para explorar el polo sur del satélite natural de la tierra esto una semana después de lo previsto en un lanzamiento que había sido postregado por algunas fallas técnicas el lunes pasado el cohete Yandrayan 2 tiene previsto posarse en la luna el próximo 6 de septiembre convirtiéndose así en el cuarto país en enviar un aparato al satélite de la tierra la nave despegó este lunes pasada las 5 de la mañana hora de Chile 14.43 hora local desde el centro de lanzamiento ubicado en el sureste de India una semana después de que un problema técnico obligara a anular el primer lanzamiento previsto el vuelo sin tripulantes por ahora se desarrolla según lo previsto y la misión tiene como objetivo colocar un vehículo de exploración cerca del polo sur de la luna así como una sonda en órbita lunar el primer lanzamiento como mencionaba que estaba programado para la madrugada del lunes pasado lunes 15 tuvo un problema en el sistema del vehículo de lanzamiento que obligó a abortar la misión cuando faltaba solamente una hora para el despegue pero finalmente hoy se concretó de manera exitosa y bueno habrá que esperar si llega en tiempo y forma como está previsto por las autoridades espaciales de la India una lluvia de cenizas provenientes del volcán Uvinas llegó a Bolivia este fin de semana desde el vecino Perú en las cercanías de La Paz es donde la población se vio más afectada en especial en el pueblo de Santiago de Machaca donde el cielo se llenó de humo como lo vemos lo que implicó que las emisiones de estas cenizas viajaran más de 300 kilómetros tras la erupción de este volcán que comenzó el pasado viernes las autoridades locales iniciaron la entrega de mascarillas y pidieron además a la población mantenerse en sus casas por lo menos en las últimas horas del sábado y el domingo además solicitaron más ayuda al gobierno central para afrontar esta situación en Perú ya se había decretado el estado de emergencia en las zonas más afectadas por las intensas emisiones de cenizas de este famoso volcán y vean esta imagen realmente sorpresiva sorpresiva impactante un gigante tiburón blanco asustó a esta familia que estaba en su barco pescando muy tranquilamente en Estados Unidos de golpe salta aparte muy cerca de la población en primer plano claro aparte estaba el niño ahí bueno impactante realmente por suerte no pasó nada esto ocurrió en las costas de Massachusetts esta madre y su hijo pequeño jalaban del hilo de pescar de la tanza donde colgaba su presa cuando este tiburón saltó fuera del agua de manera sorpresiva y se los arrancó en las imágenes se ve como este pequeño niño bueno obviamente se asusta e intenta protegerse retrocediendo el tiburón que fue el protagonista de este video y de otro que se conoció el fin de semana en el cual pescadores participaban en un torneo y grabaron el momento en que el animal saltaba y los sorprendía también como ocurrió con esta familia Gonzalo si Nacho gracias por todo el informe y un susto menos mal que no pasó nada por suerte no nos vemos que tengas una buena jornada igualmente chao chao bien 7 con 53 minutos queremos despedir este 24 AM con esta nota que recuerda lo importante que ha sido para nosotros nuestro querido periodista Fidel Ollarzo el apartido está siempre con nosotros porque nos ha dejado un legado inmenso no solo de trabajo de cariño y de profunda admiración de un profesional de tomo y lomo que se transformó en una de las figuras más queridas de TVN he puesto lo mejor de mi hola muy buenas tardes en Lima Perú en Nueva Delhi India Fidel Ollarzo es difícil diferenciar entre el periodista y el ser humano más o menos lo mismo era un tipo obsesionado y apasionado con su trabajo y siempre siempre sacó una carcajada con sus historias ¿tenido fortuna con las damas? sí ¿tenido fortuna con las damas? sí ¿de verdad? de verdad que soy muy simpático es el corazón del departamento de prensa además que no hay un solo hecho político del cual yo no haya sido testigo ocular 1, 2, 3 muy buenas noches buenos días bueno bastante agitación hay aquí en este sector senadora ¿cómo es la situación argentina? 4, 5, 6 consecuencia y amor por la televisión pública nuestro compañero Fidel Ollarzo con los detalles Fidel la carrera presidencial ha entrado en tierra derecha ojalá tener la mitad de la pasión que tiene Fidel por el periodismo estaba todo planificado en la familia para que yo fuera ingeniero exacto y cuando yo dije la palabra periodismo quedó la pelotera fue un honor trabajar con él fue un orgullo conocerlo yo hace tiempo que hago esta transmisión un maestro para todos queda pendiente para los efectos del despacho total de estas reformas constitucionales esta mañana se reunieron los jefes de bancada de todos los partidos políticos este es el programa político de Televisión Nacional de Chile Fidel era súper orgulloso de su historia leal con lo que vivió amaba profundamente a su mamá yo soy hijo de trabajadora de casa particular él siempre se sintió orgulloso de sus raíces y le ganó a la vida entonces por esas cosas por esas vueltas de la vida me toca estar aquí junto a la ministra junto a Ruth la dirigente y un homenaje a mi madre que está en el cielo Eliana Salgado bueno un abrazo querido Fidel un abrazo grande amigo un fuerte abrazo que emoción Fidel que orgullo que orgullo gracias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estamos ok Leo bueno cuando él llegaba al casino siempre nos hacía reír con sus bromas o sus tallas siempre tenía una sonrisa para todos es una parte muy importante del día el momento en que el periodista se toma un café con sacarina para que no me reten mis hijos Fidel para mí es parte importante del ADN del departamento de prensa de Televisión Nacional muy buenas noches 9 con 31 minutos estamos en directo como cada noche de domingo junto a Fidel Ollarzo Fidel hola muy buenas noches él siempre se definía como periodista periodista y periodista para mí Fidel es mi amigo uno de los más queridos y mejores amigos que he tenido en la vida entre el gobierno y el ejército jornada bastante significativa quien más que tú podía definir un móvil como una experiencia espiritual una tremenda noticia Fidel Ollarzo nos explica Fidel muy buenas noches hola muy buenas noches Consuelo general Martínez ha señalado perdón el diputado nunca voy a olvidar que Fidel fue la mano cariñosa y desinteresada que me ayudó siempre incondicionalmente yo creo que estoy medio loco y voy a seguir hola muy buenas noches buenas noches ahora la presidenta de la república quien está próxima a salir acá junto al ministro del interior Jorge mil gracias eres un tremendo ejemplo de cómo hacer buen periodismo para las futuras generaciones eso de levantarse todos los días sin saber lo que va a pasar en el día hasta qué hora voy a trabajar o cómo voy a llegar a mi casa es muy enchufable hola qué tal les habla Fidel Ollarzo periodista de Televisión Nacional de Chile un luchador incansable guiado siempre por la pasión de los más grandes y ahora estoy aquí en el canal porque tengo que empezar a preparar lo que va a ser la transmisión de mañana a la acusación constitucional nuestro querido compañero de la hora es Fidel Ollarzo Fidel Ollarzo el señor Fidel Ollarzo un gran abrazo en el día del periodista estamos esperando con mucho cariño eso es todo un gran abrazo que se puede fuerte bien así que hicimos terminar esta edición de 24M destacándote y no solo somos nosotros ha sido transversal el recuerdo el cariño del mundo político de tus alumnos de la gente que te quiere que te va a extrañar y que siempre te vamos a recordar es un hasta pronto ya nos volveremos a encontrar querido Fidel Ollarzo pero siempre vas a estar acá en cada rincón de este canal que te debe mucho sobre todo porque nos contagiaste de lo más importante no solo en el periodismo en la pasión en amar lo que se hace hasta siempre buenos días no solo en la pasión no solo en la pasión en la pasión no solo 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 en la pasión